El Lunes de la Día de la Día de la Vida de hoy a San Francisco de Macorís de Henry, el hermano de Miley Martínez, gozado de haber participado en la muerte de Miley Peguero. Bueno, ya esa persona está en la Fiscalía de San Francisco de Macorís, fue ingresado a la carcelita y en las próximas horas el Ministerio Público va a estar definiendo su situación jurídica con relación al caso de la muerte de Miguel Carmen Peguero. ¿Dónde fue apresado? En el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. ¿La participación de este magistrado en este caso? Eso es lo que el Ministerio Público en las próximas horas va a determinar. Ok, muchas gracias. Gracias, magistrado.